Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el día de hoy vamos a hacer una instalación de Fedora 39, una instalación mínima y usando el administrador de ventana OpenBox. Pues para instalar solo OpenBox con la menor cantidad de aplicaciones disponible, o sea, con la menor cantidad de aplicaciones posible, nos vamos al sitio de Fedora, a la parte de Gep Fedora y luego nos vamos a Ediciones y dentro de Ediciones seleccionamos Servidor. Una vez que estamos aquí podemos ir directamente al área de descarga y seleccionamos nuestra plataforma. En este caso, AMDX86-64, que también sirve para arquitecturas Intel. Nos descargamos el ISO, ya yo me descargué este ISO y tengo aquí una máquina virtual creada con OpenBox, esta excelente herramienta de virtualización. Como podemos ver en el sistema, tenemos 2 GB de RAM. Quiero habilitar la característica EFI, que es, digamos, para modernas modernas. Entonces, además, porque hemos hecho varios videos usando BIOS. Ahora vamos a decir aquí que el orden de inicio es primero disco duro, luego un CD-DVD. Ahora en procesadores vamos a darle un poquito más, dos procesadores y estamos listos para iniciar la instalación de Fedora usando el escritorio de ventana OpenBox. Recuerden que los videos que hacemos están disponibles en Library, en la descripción, en el enlace al canal en esta plataforma y en el enlace a mi blog Libreby.net. Pues iniciamos nuestra máquina virtual, seleccionamos Fedora Server Next Install y comenzamos con el proceso de instalación. Aquí seleccionamos Install Fedora 39. Como la instalación es a través de la red, debemos tener una conexión a internet porque los paquetes se van a descargar de los repositorios oficiales de Fedora. Así que esperemos que inicie esta imagen viva, una imagen viva que ha sido diseñada para instalar, hacer instalaciones mínimas para instalar además Fedora en modo servidor. Aquí, bueno, nos va a mostrar el instalador Anaconda, que es el instalador de Fedora, también de RedHack Enterprise Linux, el idioma que vamos a usar durante el proceso de instalación y el idioma en el cual se va a instalar nuestro sistema operativo. Lo dejamos por defecto y aquí vamos a cambiar el teclado. ¿Por qué? Porque mi teclado es en inglés. Voy a seleccionar inglés. Voy a seleccionar este esquema para poder acentuar las palabras y ahora voy a seleccionar el destino de la instalación y aquí no lo voy a dejar automática. Usted lo puede dejar automática y el mismo instalador le va a formatear el disco y le va a crear las particiones de forma predeterminada. Pero a mí me gusta crear mi propio esquema de particionado. Así que voy a seleccionar personalizada avanzada porque en ocasiones anteriores he seleccionado personalizada y quiero explorar esta opción. Así que digo hecho y aquí tengo pues mi disco duro y si vamos aquí podemos ver que la tabla de particiones es GPT. Un sistema, o sea, este sistema o esta tabla de particiones es novedosa, es digamos moderna. Y entonces la vamos a dejar porque viene muy bien con UEFI o EFI que fue la característica que seleccionamos anteriormente. Y aquí voy a hacer algo diferente a lo que he hecho con instalaciones anteriores de Fedora. Primero, ¿por qué? Porque voy a crear volúmenes lógicos. Pero tenemos que tener en cuenta que no se puede crear o por lo menos el instalador de Fedora no lo permite crear particiones de boteo en volúmenes lógicos. Por lo tanto, debemos crear las debemos crear como particiones estándar. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear las particiones estándar de boteo. y no sé, y sería bueno investigar por qué Fedora no me permite crear una partición. O sea, cuando tengo volúmenes lógicos tengo que crear o, mejor dicho, cuando voy a crear particiones EFI o UEFI tengo que crear una partición y montarla en boot y tengo que crear otra partición de tipo, esta partición creo que sí puede ser de cualquier tipo la partición que va a ir en boot puede ser de cualquier tipo y nosotros le vamos a dar un gigabyte. Y además de esto tenemos que crear una partición de tipo EFI en este caso y tenemos que montarla en boot EFI por lo menos el instalador de Fedora si hago algo diferente me dice que tengo errores y que debo solucionarlo. Entonces hay que crear estas dos particiones y por supuesto son particiones estándar le voy a dar 512 megabytes de tamaño o en disco duro le digo aceptar y el próximo paso pues es crear volúmenes lógicos quiero crear volúmenes lógicos porque anteriormente hemos estado trabajando mucho con particiones estándar y quiero mostrar esta característica en el caso de Fedora y que sí a mí me gustan los volúmenes lógicos porque puedes coger varios discos discos físicos por supuesto los coges creas volúmenes físicos y luego coges ese volúmen físico y lo adjunta a un grupo y los promatea y puede entonces redimensionar las particiones y el sistema operativo va a verlo todo como si fuera un solo disco duro y esto me parece interesante bueno pues aquí le puede dar el nombre al grupo pues ya el volumen físico Fedora lo crea de manera automática entonces aquí creamos un volumen le podemos dar un nombre yo le voy a dejar por defecto y aquí tenemos el volumen o el grupo creado y entonces para crear las próximas particiones tenemos que ir aquí y entonces crearlas desde acá pues vamos a crear nuestra primera partición y la vamos a montar en root ¿cuánto le vamos a dar? le vamos a dar 30.5 gigabyte me parece bien dejo todo lo demás por defecto que Fedora le asigne un valor un valor por defecto ahora voy a crear otra partición ¿de cuánto? de 214 y la voy a montar en home como esto es una computadora de escritorio es en home donde se debe asignar el mayor espacio en disco duro en servidores es en bar bueno aquí vamos a crear una partición swap que también la puedo crear usando volúmenes en lógico y aquí solo le voy a decir que es de tipo swap dejo los valores por defecto o sea el tamaño por defecto y ahora digo que he terminado mi esquema de particionado digo aceptar los cambios y creo mi cuenta un usuario estándar pero que tiene permisos de root privilegios administrativos note que la no está traducida la palabra administrative pero eso no es un gran problema se entiende perfectamente aquí 123 la contraseña use una contraseña más resistente una contraseña más fuerte pero bueno como esto es a modo de ejemplo usamos una contraseña débil aquí en avanzado puede cambiar el UI ID el User ID y el Grupo y el Group ID y a los grupos a los que pertenece este usuario yo lo dejo por defecto digo hecho hecho y falta una cosa más la selección del software y lo dejamos así me va a instalar un servidor pero yo no quiero un servidor sino quiero que me haga una instalación gráfica de Fedora con Openbox un escritorio un administrador de ventana ligero aquí tengo como pueden ver otras opciones que puedo instalar simplemente dejo esta opción instalada y de aquí no voy a seleccionar ninguna opción y ahora si estamos listos para bueno no estoy seguro realmente no estoy seguro si debemos seleccionar administradores de ventana con una elección de gestor de ventana no estoy seguro yo creo que si se puede seleccionar aquí debemos a ver simple x windows con una elección de gestor de ventana vamos a seleccionar no vamos a seleccionar nada bien no vamos a seleccionar nada de acá y vamos a ver cómo nos va vamos a ver si podemos hacer la instalación de openbox creo que no en este caso no me va a instalar openbox para que me instale openbox debo seleccionar aquí administrador de ventana pero pues vamos a arriesgarnos y a ver qué es lo que nos dice Fedora bueno aquí tenemos ya la selección del software y podemos comenzar con la instalación a partir de este momento voy a detener el video y lo reinicio una vez que haya terminado el proceso de instalación y se ha completado el proceso de instalación así que ahora nos queda reiniciar el sistema vamos a reiniciar y a ver cómo nos va y aquí tenemos nuestra instalación vamos a ver en qué escritorio escritorio no en qué administrador de ventana inicia nuestra instalación y aunque al principio dijimos que íbamos a instalar openbox vamos a ver tenemos aquí la configuración inicial bueno no me dio tiempo seleccionar nada y aquí me lanza que esto es la idm un display manager aquí tenemos el usuario 1, 2, 3 y por acá quiero explorar a ver si me permite bueno aquí tengo parece más tengo idiomas otros idiomas que los puedo seleccionar aquí pues acá tengo o sea cuando yo hago la instalación esa ya por defecto me instala varios administradores de ventanas entre todos un poquito vamos a ver si puedo a pantalla completa se ve mejor ah pues se ve aquí bien pues aquí tenemos openbox rackpoison ozone y 3 que ya lo vimos y xmona vamos a usar el mismo openbox a ver qué pasa a ver si nos inicia con openbox ah pues acá hemos iniciado y aquí tenemos openbox una instalación mínima mínima de fedora 39 con el administrador de ventana openbox como pueden ver no tengo prácticamente ninguna aplicación instalada así que lo único que tengo es una terminal que por supuesto la necesito porque para poder configurar mi computadora donde pudiera ser interesante este tipo de instalación pues pudiera ser interesante en entornos de servidores si usted no le gusta una interfaz totalmente en modo texto pues puede instalar por ejemplo openbox un escritorio mínimo y de esta manera le da cierta digamos facilidad acá pues qué podemos hacer pues podemos terminar de configurar nuestro escritorio por ejemplo puede instalar openbox conf sería openbox conf y esto le va a permitir configurar claro falta el install openbox conf y esto le va a permitir instalar pues un una aplicación que le va a permitir configurar openbox una instalación mínima sumamente mínima una instalación que estaría cercana a lo que me gusta si no fuera porque además me instaló otros gestores de ventana como itre y también awesome pues muy muy mínima de todos modos me encanta esta instalación de fedora y yo a estas alturas pues no instalaría incluso ni una barra ni una barra de configuración o sea los paneles los llamados paneles ni eso porque quizás para tener notificaciones si es bueno tener una barra superior o inferior pero yo creo yo creo que sería posible tener por ejemplo un área de notificaciones flotante lo que habría que investigar y eso sí sería muy 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 bueno tener un área de notificación flotante y ahí sí pues aquí ya tendría mucho más espacio de trabajo que no estaría ocupada por una barra superior o inferior pues aquí tenemos por ejemplo si debemos buscar por un application un lanzador de aplicación porque eso también sí nos va a servir application launcher vamos a ver launcher pues no hay nada aplicación es application vamos a ver que tenemos por acá tampoco pues vamos a buscar por solo por launcher para ver si encontramos algo pues tampoco claro porque el problema no es install sino es search acá a rofi launcher xfc4 fce4 whisker menos este es para wayland rofi ande menú replacement podemos instalar este este también vamos a ver anzud dnf info a ver acá dice que que es desarrollado en python y bueno bueno vamos a instalar rofi rofi porque hemos visto rofi anteriormente pero no estoy seguro si luego la la combinación de tecla para lanzar rofi va a ser la misma que hemos hecho en instalaciones anteriores vamos a ver vamos a ver qué pasa si con bueno con no con windows 2d no lanza pues habría quizás configurar rofi esto sería una cosa acá tenemos windows default hay que configurarlo tenemos una configuración bien bien mínima y entonces si hay que configurarlo esto es una cosa que habría que hacerlo vamos a ver si con launch share acá bueno tenemos como pueden ver todas estas dependencias que instalar y yo no instalaría no lo instalaría por el simple hecho de que tiene muchas dependencias y el objetivo es tener un escritorio mínimo bueno que podemos hacer lanzar openbox conf aquí directamente y ya podemos configurar seleccionar nuestro tema seleccionar la apariencia en la tipografía y otras cosas de configuración para configurar openbox una cosa más podemos instalar esta terminal es un poco digamos un poco incómoda entonces yo que haría bueno pues instalar ya una terminal como kitty que es como pueden ver no tiene muchas dependencias le digo que sí y tendría una terminal un poquito más avanzada que esta ahora sí puedo lanzar por ejemplo kitty es necesario instalar un lanzador de aplicaciones para no tener que lanzar desde la misma terminal bueno pues aquí tendríamos kitty una terminal que sí me permite tener varios tags y entonces de esta manera un poquito más avanzado bueno esto es lo que quería mostrarle por el día de hoy ya a partir de aquí con una terminal un poco mejor podemos configurar todo nuestro escritorio así que nos vemos en un próximo vídeo para seguir hablando sobre tecnologías libres y Gracias.